Fui en busca de una chica especial Aprendí que es difícil de encontrar Cuando di con la chica ideal Me di cuenta que era una chica Una chica material Yo ando en bicicleta y ella anda en su aguara Yo como alcapurrias y ella en un sullevar No tengo nada, soy un roto en el bolsillo Toma champán y yo tengo limoncillo Juego la noto para un día ganar Y poder salir con mi chica Mi chica material No sirve de nada Mi belleza espiritual Si no tengo plata Nunca me haré amar Ella está encantada En su mundo material Un cuento de hadas Voy a tener que superar Yo ando en bicicleta y ella anda en su aguara Yo como alcapurrias y ella en un sullevar No tengo nada, soy un roto en el bolsillo Toma champán y yo tengo limoncillo Juego la noto para un día ganar Y poder salir con mi chica Mi chica material No sirve de nada Mi belleza espiritual Si no tengo plata Nunca me haré amar Ella está encantada En su mundo material Un cuento de hadas Voy a tener que superar Devolver No sirve de nada Y a la la Y a la la Y se me ha pasado Siguilar De nada Y Y Tengo Gracias por ver el video.